Hoy es miércoles 8 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Un hombre identificado como Alonso Angarita Pacheco, de 53 años, mató de una apuñalada en el cuello a su pareja sentimental, Claudia Noriega Torres, de 27 años, y luego se causó graves heridas que le ocasionaron la muerte cuando era atendido en un centro asistencial. De acuerdo al reporte de las autoridades, el antes mencionado tenía anotaciones judiciales por diferentes delitos. El abogado Omar Dita Daza tomó posesión de su curul como concejal del municipio de Valledupar, al ser declarada nula la elección del médico Julio Julio Peralta en la lista del partido ASI. Con la intención, por supuesto, de enaltecer y enriquecer el debate en el Consejo de Valledupar, aprobando y apoyando los proyectos que sean beneficiosos para la comunidad, pero también atendiendo el llamado a las necesidades que hoy se sirnen en torno a nuestra ciudadanía. La mañana de hoy, una mujer identificada como María Fernanda Narváez Ferrer, de 19 años, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento en el corregimiento de Huacoche, al norte de Valledupar. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a esta joven a tomar esta fatal decisión. Este viernes 10 y sábado 11 de septiembre, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Salud, realizará una agenda que beneficiará a los caninos y felinos, que se han considerado razas de manejo especial, entre esto a perros que hayan agredido a personas o a otros animales. Esta jornada tendrá lugar en el barro Garupal a partir de las 8 de la mañana. Para poder identificar cuántos animales de este tipo tenemos en el municipio. Bueno, aquellas razas que hayan puesto en riesgo la vida de algunas personas, que están sometidas a adiestramientos, entrenamientos, para poder de pronto estar en la defensa contra los humanos. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, visitó la institución educativa Técnico La Esperanza, en el barrio La Nevada, para dar inicio a la construcción de batería sanitaria para el beneficio de más de 4.000 estudiantes. Y esta es una petición de los rectores, de los padres de familia, hacer estas inversiones y que pueda cambiar las baterías sanitarias de los colegios. Esto va a dignificar a los estudiantes. En la vía que de San Diego conduce a los Brasiles, falleció en un accidente de tránsito John Jairo Daza Morales. El oxiso que se movilizaba en un vehículo de servicio público, al parecer perdió el control e impactó contra unos árboles. En este hecho resultaron heridas tres personas, que fueron remitidas a un centro asistencial de Valledupar. La Organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 realizó un importante encuentro con el sector hotelero en la capital del Cesar, en el que se dio a conocer parte de las ventajas que para la ciudad traerá la realización de esta justa deportiva.